Cambios en las asignaciones familiares, nos vamos al portal de Diario21.tv para conocer cuánto cobrará cada trabajador por hijo a raíz de estas modificaciones. El gobierno de Mauricio Macri modificó por decreto el régimen de asignaciones familiares para acabar con distorsiones en el sistema de reparto que provocaba que en algunas provincias de la República Argentina, los trabajadores de menos ingresos cobraran el doble que los de otras regiones. Las modificaciones afectan a 100.000 chicos de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca, Jujuy y Salta. Esta medida unificó el valor de las asignaciones en todo el país con máximos de 1.578 pesos y de esta forma se reducirá desde septiembre el beneficio para zonas diferenciales. Además, el decreto llevó de 200 a 2.816 el salario mínimo mensual para acceder a las asignaciones familiares mientras que el techo de ingresos para percibir el beneficio bajará de 94.786 a 83.917 pesos. Así, por ejemplo, para sueldos de entre 2.816, estos son muchos números, y 24.492 la asignación familiar será de 1.578 por cada hijo. Ese rango comprende a los trabajadores que perciben los salarios más bajos. Toda esta información porque son muchas cifras, muchos números, así que si usted quiere conocer, si sus saberes se van a modificar, se van a alterar, la sugerencia, el consejo ingrese al portal www.diario21.tv y con el título de cambios en las asignaciones familiares, usted va a tener toda la información.